Yo soy el Dr. Roni Arturo Vázquez Arasúa, jefe de la unidad de ultrasonido obstétrico y monitoreo materno fetal. En esta unidad realizamos ultrasonidos durante el embarazo para diagnóstico de embarazo normal, edades gestacionales y diagnóstico de anomalías durante el embarazo. Además de prestar la atención de ultrasonidos en los servicios de ginecología y oncología ginecológica. Durante este año el LIPS ha implementado en este servicio las citas escalonadas, en las cuales tratamos de garantizar una atención adecuada de nuestros pacientes, tratando de conservar el distanciamiento social y evitar de esta manera aumentar el contagio de casos de COVID. Esto exige que nuestros pacientes tengan que venir 30 minutos antes con la idea de tratar de estar lo más adecuadamente distribuidas en el servicio y evitar con esto las aglomeraciones y aumento de contagios de COVID. La unidad garantiza que durante la última etapa del embarazo se puedan detectar algún tipo de alteraciones del bienestar fetal y que como hospital estemos en la capacidad de poderles ofrecer algún tipo de atención adecuada. La invitación es para las pacientes para que respeten su horario de cita y evitar con esto las aglomeraciones y disminuir la cantidad de contactos.